Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más al canal y en el vídeo de hoy lo que os traigo es una review es la review de este producto de aquí, de MAC cuando lo compré os pregunté si os apetecía que os hiciera una review sobre este producto y bueno pues me comentasteis que sí, así que aquí está este producto de aquí es un serum, es de la nueva línea que sacó MAC de la Lightful C y bueno pues esta línea tiene toda una gama de limpiadoras hasta el tónico cremas hidratantes, serum, cremas de noche y esto en concreto es un serum, es el serum 2 en 1 y bueno pues como veis viene en esta cajita de cartón tan mona que refleja como la luz y si lo sacamos el botecito es así y viene en la parte de arriba lo que es el serum para la noche que sería esta parte de aquí y en la parte de abajo este botecín que sería el serum para el día el serum de la noche es un una cremita como blanca, un poquito transparente no llega a ser blanca del todo es eso de esa gotita de ahí tiene una... es muy agradable cuando la utilizamos a mí me gusta muchísimo la verdad es que me encanta el serum de la noche mucho más que el del día y ahora lo veréis cuando me aplico este serum por la noche es muy suavecito y por la mañana cuando me levanto la verdad es que la cara me la noto súper lisita me gusta muchísimo pero este otro de aquí que es el serum de día pues no me gusta tanto o no me ha gustado tanto ¿por qué? porque es un serum que tiene color y bueno yo ya cuando lo compré ya lo sabía pero dije bueno vamos a probar a ver y realmente pues bueno os lo voy a enseñar viene... este no trae pan como el de la noche es un botecito que viene así para sacar pues con el dedo os lo enseño tienen tonos este en concreto es el tono medium como veis, veis que tiene ahí color y bueno pues se aplica se aplica así en la piel y a ver me gusta y no me gusta estoy estoy ahí, ahí no me gusta porque no en sí por el por el producto sino porque a mí realmente pues los serum estoy acostumbrada que los utilizo como tratamiento entonces los serum van primero es lo primero que ponemos en el rostro una vez que lo limpiamos es lo primero que aplicamos en el rostro para posteriormente aplicar nuestras cremas que estemos utilizando y así potenciar el efecto de esas cremitas el problema que tengo con este serum de día es que al al ser con color pues claro no puedo aplicarme este serum y luego aplicar mis cremas sino que esto es lo único que puedo ponerme entonces ese es el fallo que no fallo sino que a mí personalmente no es lo que más me guste me gusta perdón por otro lado es cómodo porque bueno sobre todo ahora en verano la verdad es que ha sido bastante cómodo porque bueno pues en la cara no ponemos tantas cosas estamos todo estamos en la playa o en la piscina y no ponemos tantas cosas sobre la piel entonces bueno por ahí pues si es cómodo porque solamente tenemos que utilizar este producto y ya entonces ponemos el serum y aparte pues nos da un poquito de color que o bien podemos dejar así si tenemos una piel que está bien que no tiene muchas imperfecciones podemos dejarlo así porque unifica el tono de la piel o bien podemos poner encima nuestra base o polvos o lo que utilicemos como base de maquillaje porque sí que es cierto que hace también un poquito esa función de prebase entonces bueno que os comento del producto sí sí me gusta pero realmente creo que no volveré a comprarlo cuando se me acabe por lo que os comento porque si bien el serum de la noche sí que me gusta bastante el del día no me no me termina de cuadrar por lo que os comentaba entonces bueno pues pues es esto el botecito trae 25 mililitros la parte superior que es el serum de la noche y otros 25 mililitros el del día o sea que tenemos 50 mililitros que es más o menos la cantidad normal que vienen trayendo estos productos y no es un mal producto ni mucho menos ya os digo que que no pero lo que os comento no volveré a comprarlo porque creo que voy a volver a comprar mi serum de derlén que me encanta y yo si quiero dar color en el rostro pues me pongo mi base de maquillaje y ya está pero a mí me encanta ponerme mi serum y luego mis cremitas y cuidar bien mi piel y y así me parece que la estoy cuidando mucho mejor que si solamente me pongo esto que al fin y al cabo pues se lleva color no sé qué tipo de serum entre comillas puede ser así que que nada esto es todo yo os lo dejo a vuestra elección para mí no es que sea un mal producto pero lo que os digo no volveré a comprarlo por este por este tema así que nada más espero que os haya gustado este vídeo si es así dadle a me gusta no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y me despido de todos vosotros con un millón de besos y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo chao 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 chao